Bienvenidos a su canal, hoy les traigo una colaboración con el grupo de Facebook, el arte en tus manos y después les anuncio que no puedo enviar saluditos porque el video es sumamente cortito. Quiero explicarles que, bueno, estuve utilizando el micrófono nuevo, no me funcionó porque me ojo completamente la voz y bueno, no se trata de eso. Entonces, bueno, seguimos como siempre, seguimos intentando. Voy a estar utilizando estos colores, el naranja y el negro, para hacer un diseño de temporada, mientras que mis colegas van a estar realizando un diseño de Halloween. Yo no celebro Halloween, pero para no dejar de darle el apoyo al grupo, entonces estoy aquí haciendo un diseño de temporada. Voy a estar utilizando el anaranjado o el naranja y el negro para darle color a las uñitas. Lo voy a estar haciendo como esmaltado y como pueden ver, yo limpio mi pincel en la servilleta, no dentro del monómero, para no contaminar mi monómero, mi nonómero, verdad, con el pigmento de los acrílicos. Entonces, voy limpiando y así me evito el tener que estar cambiando el monómero, como dije ahora, para estar haciendo otras cosas con el diseño. Entonces, mi consejo es, limpien su pincel fuera del monómero, lo mojan y lo limpian, para que así no se les llenen las cerdas del pigmento y no vayan a contaminar el monómero. Bien, estoy haciendo aquí como un tipo marmoleado, pero a ruido. Entonces, en realidad, vean ahí el monómero está completamente limpio. Yo no lo ensucio, en el sentido, o sea, ya una vez que lo hemos sacado de la botellita y lo estamos utilizando, ya es un monómero que está contaminado, por decirlo así, porque ya empezamos a meter el pincel que ha tenido acrílico y demás. Pero, al referirme que no se contamina, es simple y sencillamente porque no se está manchando con el pigmento y no tenemos o que estar con un poquito por aparte o el monómero que tenemos ahí ya se nos pigmentó, se nos ensució y ya no pudimos utilizarlo para el resto del set. Entonces, mi consejo es limpiarlo en la servilleta, humedézcanlo y limpienlo en la servilleta. Entonces, aquí como pueden ver, estoy realizando este diseño. Estoy simple y sencillamente haciendo como un esmaltado de las uñas. Pueden ver aquí lo que me quedó y está completamente limpio, está traslúcido, no está sucio. Aquí sumerjo mi pincel y pueden ver que queda limpio. Entonces, es una manera de ahorrarnos y no gastar de más. Voy a estar aquí aplicando un tópico mate y voy a estar haciendo luego un diseño de temporada. Como yo no celebro Halloween, entonces, hablando con la administradora, estoy haciendo, ya no dije nada, estoy haciendo un diseño así de temporada con colores de otoño y voy a hacer unos calabacines que son de temporada. Mis colegas van a estar subiendo diseños de Halloween. Les invito a que pasen a la cajita de descripción, donde van a estar todos los canales de ellas para que se entretengan viendo lo que ellas hacen. En un principio me puse a hacer estos calabacines y pues que resulta que al principio se me veían como tomate. Entonces, en realidad yo dije, oh, oh, tengo que ver cómo los arreglo. Y bueno, al final me gustó el resultado final porque a la hora que hice el efecto gotita con el gel de calcio ya resaltaron y se empezaron a ver muy bien. Entonces, y por ahí tuve un fallo porque mi teléfono estaba dando problemas con la cuestión de la memoria y la parte donde estoy aplicando el gel de calcio para hacer el efecto gotita y demás no se grabó. Porque ya me decía que la memoria estaba completamente llena y entonces yo creí que estaba grabando hasta que volví a ver. Entonces, ya me di cuenta que había, se me había perdido buena parte del bisteño. Entonces, aquí pueden ver, ya yo lo apliqué con el efecto gotita. Ahí están los tomates, digo, los calabacines ya listos y con su relieve. Entonces, pueden ver aquí el bisteño. Ya como va quedando, aquí voy haciendo algunos garigoles para hacerle decoración a las otras unidades animales. Muchísimas gracias, suscríbanse, compartan, denle un like y sobre todo, por favor, pasen a la caja de suscripción donde están todos los links para que vean las propuestas de mis compañeras. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias, que Dios me los bendiga. Bye. Bye.